Bienvenida a Isling en Hudson Esa es Es hermosa Me he estado ocupando de la casa ¡Sorpresa! Soy la cuñada de Tom Su primera esposa era tu hermana ¿Cómo era? ¿De verdad quieres saber? Comenzó con las pesadillas Su conducta se volvió más y más errática ¿Estás viendo cosas? Cosas que nadie ve Hay algo en la casa Cálmate, todo está bien Ella no permitirá que esto pase No tienes idea de lo que es capaz Es algo terrible perder la cabeza Gracias, doctora Mamá dijo que pediste una orden de restricción contra ella ¿Y? No debió llegar a una orden de restricción Dices que no debió llegar a una orden No debió arrojarme las alas y el plato ¿Ha progresado? Cada vez que le quitan el tubo Le va muy bien Y entonces... Solo debes seguir orando Yo estoy orando Sé que todas estamos orando Pequeñas Grandes Mujeres Atlanta Nuevo episodio Próximo lunes Por Lifetime ¿Vendrá Elena? Las invité a las dos Tal vez está atascada en el tráfico La llamaré La llamada será desviada al buzón de mensajes Esto no es bueno Ella siempre, siempre contesta Es presto Fuimos al hospital Sí Y tuvo una subida de presión arterial Y no se le controlaba Oh, Dios mío Pequeñas Grandes Mujeres Nuevo episodio Próximo lunes Por Lifetime Marla Dr. Mujeres Cuidado Argal 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 Próximo Próximo